Bebete 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 Lluvia, lluvia, vete ya ¡Es un día soleado! ¡Vayamos a jugar al parque! ¿Por qué no jugamos en el jardín? ¡Quiero jugar con mi balón! ¡A jugar! Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Brody, Brody quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Bora, Bora quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vete ya, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Vuelve otro día más Bebé Finn quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día más Vuelve otro día más El gatito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Vuelve otro día Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia, vete ya ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Tal vez podamos divertirnos más en un día lluvioso ¿En serio? ¡Guau! Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Jugaremos como siempre Aunque el cielo gris esté Lluvia, lluvia, estamos bien Lluvia, lluvia, estamos bien Muy divertido es Sí Vete lluvia Vete lluvia Está nublado hoy Quiero salir a jugar Pero va a llover Pero va a llover Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse nubes Váyanse Vamos a divertirnos Ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse Qué divertido Váyanse nubes Vete fantasmita Vete fantasmita Vete fantasmita Vete ya Vamos a divertirnos ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! ¡Tarán! ¡Aún llueve! ¡Sigamos jugando en casa! Vete dinosaurio, vete dinosaurio Vete dinosaurio, vete ya Vamos a divertirnos ya, ya, vete ya Hoy es el día de la diversión Vete ya, vete ya, vete ya Vete ya, vete ya, vete ya ¡Qué divertido! Váyanse tiburones, váyanse tiburones Váyanse tiburones, váyanse Váyanse Vamos a divertirnos ya, ya, váyanse Hoy es el día de la diversión Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse ¡Qué divertido! Jugar adentro es divertido Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse ¡Qué divertido! ¿Qué llevas puesto hoy? Hoy hay mucho viento ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Gafas de sol? ¿Shorts? Hace frío afuera ¡Ajá! Quiero usar un suéter y pantalones ¡Oh, genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso un suéter Yo uso un suéter ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso pantalones Yo uso pantalones ¡Lunes! Es un día de sol ¿Qué quieres ponerte hoy? ¿Mitones? ¿Un abrigo? Creo que hoy hará calor ¡Ajá! Quiero usar una gorra y camiseta ¡Buen trabajo! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una gorra Yo uso una gorra ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una camiseta Yo uso una camiseta Hoy es un día de lluvia ¿Qué quieres ponerte hoy? Hoy tal vez te mojes ¡Ajá! Quiero usar un impermeable y bondaz ¡Genial! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso un impermeable Yo uso un impermeable ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso botas Yo uso botas Hoy está nevando ¿Qué quieren ponerse hoy? ¿Está nevando? ¡Ajá! Quiero usar ¡Una bufanda! ¡Una chaqueta! Y mitones y orejeras ¡Guau! ¡Qué bien te ves! ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso una bufanda Yo uso una chaqueta ¿Qué llevas puesto? Hoy, ¿qué llevas puesto? Yo uso mitones Yo uso orejeras Así es como nos vestimos Bebé Finn, ¡es hora de vestirte! Así nos ponemos la playera La playera, la playera La playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos Ya estamos todos vestidos ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! ¿Cómo está el tiempo? ¡Aprendamos sobre el clima! ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Está soleado, está lluvioso, está ventoso, está nevado ¡Está soleado! Hoy está soleado, hoy está soleado A jugar en el jardín en un día soleado ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Hoy está lluvioso, hoy está lluvioso A saltar en los charcos en un día lluvioso ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo hoy? Hoy está ventoso, hoy está ventoso A navegar ¡Soy un pirata valiente! En un día ventoso ¡Soy un pirata valiente! ¿Cómo está el tiempo? ¡Soy un pirata valiente! ¡Soy un pirata valiente! ¿Cómo está el tiempo hoy? Ejo de nieve en un día nevado. Hoy aprendimos sobre el tiempo. Hoy aprendimos sobre el tiempo. Soleado. Lluvioso. Ventoso. Nevado. Aprendimos sobre el tiempo. ¡Sí! La jardinería. ¿Pueden adivinar qué semillas son? Flores arcoíris. ¿Un árbol gigante? ¡Tiburón bebé! ¡Veámoslas crecer! ¡U a, u a, u a, u a, a, a crecer la jardinería! ¡U a, u a, u a, a, a crecer la jardinería! La, 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 a plantar. En un hoyo pon las semillas. Las plantas necesitan agua y sol. Veámoslas crecer sanitas y verdes. ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes. Esperen y verán. La, 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 a regar las plantitas cada día. Las plantas necesitan agua y sol. Veámoslas crecer sanitas y verdes. ¿Dónde está la planta? Hay que ser pacientes. Esperen y verán. La, 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 a regar las plantitas cada día. Las plantas necesitan agua y sol. Veámoslas crecer sanitas y verdes. ¡Ya veo los brotes! ¡Gracias! Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer muy altas y lindas ¡Flores! La, 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 a regar Las plantitas cada día Las plantas necesitan agua y sol Veámoslas crecer colorido ¡Tomates, zanahorias y lechuga! ¡Sí! La, 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 vegetales Tomates, zanahorias y lechuga Las plantas necesitan agua y sol ¡Sí! A cavar y cosechar ¡Es hora de comer! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer vegetales! ¡U, a, u, a, u, a, a! ¡A crecer vegetales! ¡Sí! La granja de Pepito ¡Cuac, cuac, cuac, aquí! ¡Cuac, cuac, allá! ¡Coinc, oinc, aquí! ¡Oinc, oinc, allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡I, a, i, a, i, a, i, o! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Hay unos cuacos que hacen cuac! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Con un cuac aquí y un cuac allá! ¡Cuac aquí, cuac allá! ¡Cuac en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Hay unos cerdos que hacen oink! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Con un cuac aquí y un cuac allá! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Oink aquí, oink allá! ¡Oink aquí en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Be, be aquí! ¡Be, be allá! ¡Mu, mu aquí! ¡Mu, mu allá! ¡Aquí, allá! ¡Aquí, allá! ¡I, a, i, a, i, o! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Hay unas ovejas que hacen be! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca allá! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Con un be aquí y un be allá! ¡Be aquí, be allá! ¡Be en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, a, i, o! ¡Hay unas vacas que hacen mu! ¡I, a, i, a, i, a, i, o! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca allá! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Con un be aquí y un be allá! ¡Con un mu aquí y un mu allá! ¡Mu aquí y mu allá! ¡Mu en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vez más! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Hay un tíborón bebé que hace duru-du! ¡I, a, i, a, i, o! ¡Con un cuaca aquí y un cuaca allá! ¡Con un oink aquí y un oink allá! ¡Con un be aquí y un be allá! ¡Con un mu aquí y un mu allá! ¡Y! ¡Y un du-ru-du aquí y un du-ru-du allá! ¡Tú aquí y tú allá! ¡Tú-ru-du en todos lados! ¡En la granja de Pepito! ¡I, a, i, a, i, o! ¡La canción de la bicicleta! ¡Andemos en bici! ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Buda! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, izquierda Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás Oh, ahora lo puedo hacer ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro, muevo en circulitos Despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Gira, gira, gira, los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Patrulla! ¡No olviden ajustar sus cinturones de seguridad! ¡Ok! ¡Bien! ¡Ahora pueden ir! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Iy, yoy, yoy, lista patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Tú ve hacia ese lado! ¡Ok! ¡Quédate en tu carril! ¡Iy, yoy, yoy, super lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda si necesitamos! ¡Es tu turno! ¡Ok! ¡Uno por uno! ¡Yoy, yoy, yoy, super lista! ¡Patrulla! ¡Sigamos jugando! Sí, pero tengo hambre Bueno, comamos galletas ¿Ah? ¿Dónde están las galletas? ¡Oh, no! ¡Alguien las tomó! Debemos saber quién robó nuestras galletas ¡Ah! ¡Vamos! ¡Nuestra lista patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Io, io! ¡Lista patrulla! ¡Nos ayuda! Si necesitamos, oh, allí están ¡Encontré las galletas! ¡Yo, io! ¡Súper lista! ¡Patrulla! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡Yoy, yoy, ho, ho! ¡Yoy, yoy, hey! ¡La patrulla es genial! ¡La canción del campamento! Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Tomen sus cosas, es hora de ir Nos vamos ya de campamento Tomen sus cosas, es hora de ir Alisten la tienda y las bolsas de dormir Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Acampar a reír y cantar La tienda de campaña hay que armar En un lugar bonito y plano La tienda de campaña hay que armar No se olviden de las bolsas de dormir Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar a reír y cantar Acampar con la familia Acampar divertido es Acampar ver la naturaleza Acampar con la familia Acampar a reír y cantar Acampar a reír y cantar La naturaleza salvaje y libre Pajaritos y abejitas La naturaleza salvaje y libre La naturaleza salvaje y libre Acampar todos junto al fogón Acampar con la familia Acampar divertido es A acampar, ver la naturaleza A acampar, a reír y cantar Cabeza, hombros, rodillas, pies Aprendamos nuestros cuerpos Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Empecemos! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y cabeza Mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, es tu turno ¡Sí! Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y hombros Cabeza, hombros, rodillas y rodillas y rodillas Cabeza, salta, 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 salta Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Toca, 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 toca tus pies Toca, 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 es tu turno Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros y boca y nariz Respira con tu boca y nariz Respira, respira, es tu turno La canción de la pupa La canción de la pupa Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Auchi, 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 auchi Me puedes ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Miraba las flores Y la abeja me picó Me hice una pupa En mi cachete Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias Auchi, 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 auchi Me pueden ayudar Sí, sí, sí Auchi, 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 auchi Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Moví a la maceta Y me golpeé la mano Me hice una pupa En mis dedos Oh, 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 oh Le daré un besito Estarás bien Gracias, niños La vemos el auto A lavar el auto A lavar el auto Respiega con burbujas Aquí, allá Aquí, allá La, la, la Diviértete Burbujitas por doquier Perú y yo Todos juntos A trabajar En equipo Es mejor ¡Vamos! De las manos Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo De lado a lado Lado a lado Y en circulitos ¡Vamos! Resquega con burbujas Aquí, allá Aquí, allá La, la, la Diviértete Burbujitas por doquier Perú y yo Todos juntos A trabajar En equipo Es mejor ¡Vamos! De las manos Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Lado a lado Lado a lado Y en circulitos ¡Vamos! 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 Chiqui, 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 pum Resquega con burbujas Aquí, allá Aquí, allá La, la, la Diviértete Burbujitas por doquier Perú y yo Todos juntos A trabajar En equipo Es mejor ¡Vamos! De las manos Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Lado a lado Lado a lado Y en circulitos ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, 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 chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum, chiqui ¡Hagamos un picnic en el jardín! ¡Sí! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Pan, lechuga y queso Un poco de tomate y jamón La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Los sándwiches ya están listos! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Canasta y manta Protector solar y mat de yoga La, 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 la Ya no puedo esperar Y un altavoz para la música Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Gorras, cuadernos y crayones Balones y mi unicornio La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Estamos listos! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Un libro debo elegir ¡Este! Y el catalejo pirata La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Tierra a la vista! Prepáremonos para un picnic Llevemos lo esencial Chupete y pañal Y mi tiburón bebé La, 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 la Ya no puedo esperar ¡Abo, tiburón bebé! ¡Estamos listos! ¡Que empiece el picnic! Ya estamos listos Para el picnic Tenemos lo esencial El sol brillante ¡Sí! Un picnic en familia Es genial La, 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 la Un gran día para un picnic ¡Juguemos con el balón! ¡Sí! ¡Sí! Insi-Wincy araña Insi-Wincy 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 Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drename Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy, Insy-Winsy, Insy-Winsy Insy-Winsy araña subió por el drenaje Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y secó la lluvia Insy-Winsy araña otra vez subió Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy Insy-Winsy, 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 ¡sí! Insy-Winsy, 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 Insy-Winsy ¡Incy Wincy! ¡Incy Wincy sí!